para jose pastor ramírez inspector salesiano en las antillas los salesianos y el ideal de don bosco han sido el referente de varias generaciones admiro de don bosco su audacia y su determinación a crecer como persona hijo de una familia pobre sin embargo ello no fue un límite para prepararse y buscar acompañantes espirituales que les ayudaran a orientar su vida el párroco del santuario corazón de jesús en el municipio de muca ramón enrique castillo valoró como positiva la presencia de los hijos de don bosco en esta demarcación se hizo profeta del amor de dios profecía de ese amor en medio de la vida de los jóvenes la vida para don bosco fue misión la misión es la vida en tanto que es alumnos de la obra salesiana destacan la importancia de la misma en sus vidas cuyo legado ha traspasado todas las fronteras siendo nosotros los dominicanos también beneficiarios de su sistema educativo a ese sistema educativo que ellos inyectaron en mí a través de la educación que ellos me dieron es algo diferente no tiene comparación don bosco vive en mí a través de la música a través del canto a través del deporte don bosco fue un sacerdote italiano nacido el 16 de agosto de 1815 y murió el 31 de enero de 1888 en boca república dominicana miguel ángel arroyo ramos grupo de medios tele micro